¿Tú nos dices cuándo? ¿Qué pasó mi George? Jorge Berman con el Día Cito en el torneo del CDI con el señor Alejandro Álvarez alias... Háganse para allá, ¿no? Tu amigo, el gato del tenis Yo quiero dar una mención especial al Deportivo Israelita y a todos los colaboradores por este hermoso torneo La verdad es que siempre hacen las cosas de primera categoría Se esmeran porque la gente esté contenta y porque tengamos todas las facilidades para jugar de la mejor manera ¿Será? Sí, así es ¿Sí es en serio? 100% y me ha tocado ver muchos clubes Salió muy bonito el torneo Y quiero decir que fue un torneo muy especial vino gente de Estados Unidos gente de Colombia de Venezuela de Ecuador Francia, Italia No, 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 no Parecía un mundialito Parece, parece Parece un mundialito pero en México La verdad muchas felicidades al Deportivo Bueno, no, no, a ver No, no, no Honor a quien honor merece El que vino a cambiar Sí Todo el esquema de veteranos guste o no es Jorge Berman Eso sí, eso sí tiene razón A caray Jorge Berman fue el que hizo posible que el CDI con todo lo difícil que es penetrar acá fuera sede de un torneo internacional Tienes toda la razón Alejandro Y además les está poniendo en tiempo récord un 700 lo cual en muchos lados cuesta 10 años hacerlo Yo de acuerdo contigo Entonces yo creo que Que gran parte del mérito lo tiene Jorge Berman indudablemente un jugador campeón en toda campeón en toda su etapa en toda su carrera todo un atleta la verdad un jugador de primera categoría y ahora además ayudando a la gente a que se desarrolle Bueno, además le ha dado trabajo en su historia a muchos tenistas ha ayudado a mucha gente y ahora está haciendo una buena labor al frente de los veteranos está abriendo muchos clubes está abriendo muchas cosas pero yo creo que el 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 está bien dicho el término judío Sí El judío de oro lo tengo aquí Ja, ja, ja Michele Sí Entonces honor a quien honor merece Sí Qué bueno que el club nos haya permitido la entrada lo cual en una comunidad que sabe hacer dinero genera derrame como microtorneo también al revés la visita de extranjeros de todo vienen compran consumen y hacen posible que haya más dinero para el asilo que van a hacer allá Entonces Mira te voy a decir una cosa perdón que te interrumpa Alejandro el deportivo sí lo que quieras pero no lo hace nomás por el dinero el deportivo quiere dar quiere fomentar esto quiere fomentar el deporte Jorge con la ayuda de Jorge y este y y el dinero secundario Bueno qué bueno el dinero secundario para lo que es el deportivo indudablemente Jorge Berman ha sido el actor principal de que el torneo se haya llevado las cosas como son te cuento una anécdota de este chavo un día a ver siga no no pero espera escucha un día el papá de que hace escúchalo 40 años no lo veo uy lo habías visto lástima este un día llega con un globo y le dice al hijo si subo el globo tira puro globo espérate eso fue verdad en el estadio de este club se le fue el globo al papá y este jugó con puro globo ¿por qué juegas con puro globo? pues me dijiste que te tirara para arriba bueno hace 50 y qué serán 50 50 hace 52 años yo jugué mi primer torneo acá y me ganó un maleta que se llama Rubén Zárate entonces Rubéncito bien o mal cuando cuando este club sí sí es cierto son cuartos ya corte muy bien gracias